Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cuarto, a mi hogar, ¿cómo han estado? ¿Cómo están sus días de quédate en casa? ¿Cómo se lo han pasado? Pues bueno, ya saben que me ha gustado tener estas pláticas con ustedes, hacer algunos en vivos. Y hoy quería ser un en vivo con una persona súper especial, que cambió mi vida, que la verdad es que es un ser humano increíble, que lo quiero con todo el corazón. Lo conocí en Miami, yo vivía en Los Ángeles, yo estaba en Estrella TV, en un programa de espectáculos, y me invitaron a hacer en Miami un casting para Suelta la Sopa. Y de repente, no veía quién estaba, y me hicieron como, ay André, hay una llamada telefónica del representante de no sé qué. Yo, ay, no sé qué, elíjeme que treme. Pues Juan Manuel Cortés, que quiero con todo mi corazón, que fue mi compañero de Suelta la Sopa, que pasamos muchos momentos juntos, canciones, borracheras, amores, desamores, su casa, la mía, convivios, billboards. Ahora sí que en la salud y en la enfermedad, él también tuvo un problema de salud, y me encantó siempre cómo lo sacó adelante, cómo le dimos energía, íbamos juntos a las quimioterapias. Y de hecho, también ha tenido cuestiones de salud, pero siempre me encanta como su energía, cómo sale adelante y cómo todo lo toma de la luz. Él estudia Kabbalah, igual que yo, éramos compañeritos de Kabbalah también. Entonces, creo que este en vivo puede ser muy padre para todos que estamos pasando momentos difíciles, que este momento es duro para todos. Pues que nos diga cómo ver las cosas de otra manera y cómo salir adelante también. Entonces, pues bueno, espero ya chalechal con Juanma. Y hola, ¿cómo estás? Hola, Tyron, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? JG2773891. Muy bien. Te amo, Andy. Gracias, Armando. Te mando un besote muy hermosa. Muchas gracias. Mira, estoy tomando un cafecito después de comer. Que además yo no sé cómo han sentido ustedes los días, pero en la no productividad siento que también han sido como súper productivos. Siento que la gente, hay muchos artistas que están haciendo en vivos. Me uno, me sumo. La verdad es que yo no usaba tanto los en vivos hasta esta ocasión. También siento que hay muchos que están tratando de poner su negocio en plataforma. Y aunque está el esto de quédate en tu casa, siento que mucha gente está haciendo como muchas cosas. Miren, es mi cuarto. Mi cama y mi mapa mental. Yo creo mucho en el mapa mental. Si ustedes no han hecho uno, hágalo. Imágenes de cosas que quiero atraer o me gustan. Y entonces cuando me las levanto digo, ok, voy por aquí. O es por aquí escalona. ¿Ya saben? ¿Cómo están? Hola, hola, Julio. Me mando un corazón. Te mando un beso. Vamos a ver si Juanma ya nos mandó la solicitud. Juanma confiesa que esté por ahí. No, todavía no nos ha mandado nada. Todavía no nos ha mandado nada Juan Manuel. Así que, bueno, en esas estamos esperando. La de esta de Juanma para podernos enlazar. La de la universidad por aquí. Vamos a ver si ya está en esas. Porque, bueno, él está en Miami ahorita. Ahora en Miami, ahora en México. Y yo no sé por qué. Se dan cuenta que además siempre prendo mi incienso de jazmín. Es buenísimo, mi gente. Si ahorita están en ese sentido medio pesados, medio cargados, les recomiendo que prendan incienso. También a mí me encanta limpiar energías. Puede ser con campanas o con este tipo de cositas. Mira. El sonido limpia mucho. No contestas. Aquí estoy, Jonathan. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo estás, Lucy? Guapa, Jorge. Muchas gracias. Pues miren, es que una termina de trabajar y una ya quedó con pelazo, con maquillajazo. A veces nada más me dejo los ojos y me quito la base por lo general. Hola. Ahí está Juan Manuel. Juanma, envíanos solicitud para echar el chal. A ver, Juanma, confiesa. A ver si ya podemos. Juan Manuel. Ya. Le estamos enviando una solicitud a Juan Manuel y que él nos las envíe para poder enlazarnos con. Juanma, ¿te acuerdas de estos? Ay, miren. Un amigo también nos está escribiendo uno que tenía los ángeles. David. Es increíble. Hermosa desde Mérida. Les mando un beso. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien. Te mando un saludo, Gina. ¿Cómo va todo? A ver, Juan Manuel. Juan Manuel. A ver si ya se están lanzando con nosotros. Juanma, confiesa. Mira, vamos a ver si ya. Ya lo vi que estaba por ahí. Pero, Juanma, mándanos una solicitud. Tienes que aceptar mi solicitud, Juan Manuel. No me la has enviado. Estoy casi segura que no me la has enviado, Juan. Mira, me estoy metiendo. Y no tengo solicitud tuya. Ya. Yo te la estoy enviando a ti también. Ya te la estoy enviando. A ver, a ver. Aquí estás. Ya. ¡Uh! Ay, ojalá, 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 ojalá. ¡Qué maravilla, mi hija! ¡Qué buenos recuerdos me trae ese... ¿Cómo se llama eso? ¿Qué hacen? Los cuencos, amigo. ¿Te acuerdas? Cuencos, claro. ¿Cómo olvidar cuando los llevabas a la quimioterapia para darme buena energía? Ay, Juan, les estaba contando que tú eres una persona que me inspira todo el tiempo. Eres un gran maestro de vida. Fuiste mi maestro en los espectáculos en Suelta la Sopa. También, ya veis. La verdad, antes de entrar a Suelta la Sopa, tenía como una formación, o sea, estaba informada, pero contigo como que era verificar la fuente. Y no solamente maestro en Suelta la Sopa, sino que juntos hacíamos cábala, tuvimos de todo, borracheras, amores, desamores, borracheras. ¡Bronch! ¡Bronch! También pasamos por enfermedad y, pues, más que enfermedad, sanación, Juanma. Yo creo que me encantó siempre cómo manejaste las cosas. Y jamás se me va a olvidar que un día Juan Manuel me cita en su oficina con una sonrisa así, chico. Y yo le dije, güey, nos van a dar un aumento. Este hombre está sonriendo. Y tiene la vibra así, me dice, Andy, Dios me acaba de poner una prueba. Gracias, Mayrita. Dios me acaba de poner una prueba y esto va a ser para conectar con la gente, que uno se puede curar. No usaste la palabra ni siquiera, amigo, ¿no? No, fíjate que no. Yo creo que no me acuerdo cómo te lo dije exactamente. Lo que pasa es que en Cabana nos enseñan que cuando hay una situación negativa, un desafío, uno lo primero que tiene que hacer es pensar que ese desafío está allí por un propósito. Es decir, Dios nos puso el desafío por algún motivo. Si nosotros enfrentamos el desafío de una manera negativa, es decir, con palabras como muerte o en el caso, por ejemplo, en aquella época, ya no tengo misterio de decirlo, pero no me gustaba decir la palabra cáncer. Porque tiene una connotación muy, muy negativa, piensas inactamente en muerte. Déjame decirte que antes de conocerte, Juan, yo la relacionaba con eso. Y a partir de ti me cambiaste el concepto de la palabra, ya la veo como un crecimiento, como un poder salida. O sea, tú le diste como una vuelta a todo lo que yo tenía con esa palabra, a todos los hijos. Bueno, cuando yo crecí, o sea, yo era niño cuando un tío murió de cáncer. Luego me dijeron que otra persona tenía cáncer, que también era un tío y también murió. Un salto, pero creo que linfoma en el sistema linfático, no me acuerdo qué. Yo tenía linfoma, sí. Linfoma, ¿no? Linfoma de Hodgkin, que es un cáncer del sistema linfático. Ajá. Pero con la quimioterapia y con mente positiva y con certeza y con el amor de gente como tú que me acompañó en las quimioterapias y que las quimioterapias nunca fueron una cosa triste, al contrario. Yo no sé si recuerdas cuando entraste ahí a la quimioterapia que había mucha gente muy triste, con caras largas, con cara de tragedia. Pero mis quimioterapias, gracias en parte a gente como tú que me acompañaba, eran como fiestas. Era una pachaca en el hospital y poníamos los fracos, sacábamos cartas, nos reíamos. Entonces ahí ves la diferencia entre enfrentar algo con, porque la quimioterapia normalmente es como, ay, Dios mío, uf, qué desgracia, lo que me viene, lo que me va a oler, las náuseas. Si llegas pensando en eso, pues generalmente eso sucede. Pero tienes la opción de llegar y pensar, uf, voy a entrar a ese cuarto, me van a administrar la quimioterapia, pero porque es la oportunidad que me está dando Dios de seguir viviendo. Y entonces para mí es un motivo de celebración, no de tristeza. Y por eso las quimioterapias eran siempre una celebración. Amigo, yo quise hacer este live contigo porque justamente en estos momentos mucha gente tiene miedo, mucha gente no tiene certeza. En México está muy de moda el lema, quédate en casa, ¿no? Pero en México es un país que se vive al día, que hay un salario mínimo, que tú tan fácilmente no le puedes decir a la gente quédate en tu casa porque si no los mata el COVID, los mata, se mueren de hambre. Entonces, al final del día, ¿cómo poder afrontar con una buena actitud y salir adelante, inyectar esa certeza, no inyectar miedo? ¿Cómo poder salir adelante cuando hay un desafío como el que todos estamos pasando ahorita? Uf, mira, yo sé que mucha gente dice eso de que, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, en un país como México ahora mismo, eventualmente van a tener que cerrar todo porque eso que dice AMLO... Ya lo están cerrando, ¿eh? Ayer, por ejemplo, Juan, desde hoy, ya teatros, ahora sí, parques, o sea, solamente están abiertos según lo que yo tengo entendido de restaurantes. En la Ciudad de México, pero Monterrey igual, está desierto, está todo cerrado, Jalisco, Guadalajara igual, o sea, ya están cerrando muchas cosas. En eso están. Claro, pero igual, mientras cierran todo eso, el presidente está diciendo que sigan, que salgan a la calle, que vayan a restaurantes. Eso es algo que no es un consejo correcto. Es, no sé si viste hace unos minutos, hace como dos horas, Talía subió, agarró el video de AMLO diciendo eso y lo mostraba. Decían, no, así no es, no es. Pero más grave de AMLO, a mí lo que me interesa, Juan, es la gente, es toda la gente que, y la información, la desinformación que puede haber en este momento y cómo ellos pueden enfrentar el desafío, porque obviamente yo también he puesto el cárcel en tu casa, pero yo también estoy saliendo a trabajar, Juan, con todas las precauciones necesarias. Con toda la sanidad necesaria, con todo, o sea, con las medidas de prevención que uno puede tomar, ¿ya sabes? Claro. Ustedes también están trabajando, ¿no? Tú también estás trabajando. Sí, pero estamos limitando. Estamos limitados todos. A ver, mira. A las personas, a la gente que está trabajando. O sea, tú tienes que pensar en una cosa. Yo sé que para mucha gente es un golpe fuerte el no poder trabajar. Hay gente que vive el día a día. O sea, que lo que gana hoy es lo que va a comer en la noche. Sí. Lamentablemente hay que escoger. ¿Qué es más importante? Mantenernos saludables. Porque es que eventualmente si todos salimos, entonces se va a, va a seguir propagándose el virus y nunca se va a detener. Y el problema en 30 días va a ser mucho peor que el de hoy. Y el dinero, tampoco va a haber dinero porque si la gente está enferma no va a haber dinero. Entonces, si todos nos encerramos. A ver, ¿qué pasa? Hay gente que tiene que salir a trabajar. Yo por lo menos, a ver, mira. En Telemundo. ¿Telemundo qué hizo? En Telemundo, lo primero que está claro es que no podemos estar en lugares donde haya muchísima gente. Entonces, eso no está bien. No está bien estar en lugares donde hay mucha gente porque hay mucha gente que puede ser sana y de repente no sabe que está infectado y va a infectar a 10 personas cada día y esas 10 personas a su vez van a multiplicar. No, Juan, no es solamente tu salud, sino de que de ti dependen los demás y tú dependes de los demás. Y es el hecho de aislarte, pero pensando en una conciencia como cabalística de es por todos, es por un todo, no es porque me estoy aislando por mí. Es que es, exacto, es muy loco porque, por ejemplo, no sé, yo tengo el sistema inmunológico alto, gracias a Dios, porque me cuido mucho y es muy importante tener el sistema inmunológico alto, las defensas arriba. Entonces, en ese sentido, pues, no sé, hay que tener buenos hábitos alimenticios, ayudarse con vitamina C, limón, bicarbonato, en fin. Pero más allá de eso, es que si alguien, si yo tengo en mis manos el virus, no que me haya, a lo mejor no estoy contagiado todavía, pero veo a una persona que es mayor o que tiene sistema inmunológico débil, pues, imagínate qué responsabilidad, que a esa persona le pueda pasar algo grave por mi culpa, por no haber, por haber seguido como si nada. Es lo que están haciendo los jóvenes, que los jóvenes están por todas partes, no les importa, están de fiesta. Exacto, una cosa es esta irresponsabilidad, se puede decir de cierta manera, en ciertos lugares que vemos que están en las playas o tal, o el realmente ir a trabajar el día a día porque no tienes que comer. No postificó ninguno, o sea, las dos está mal porque es la propagación de algo que no debería de hacer y que todos nos debemos de quedar en casa, pero eso siento que son como cuestiones diferentes. Y, claro, también es que no ayuda mucho el que, porque por ejemplo, aquí si te dicen no puedes salir, aquí en Estados Unidos te dicen eso, o en Colombia, en Colombia. Mi mamá. ¿Cómo está Colombia? En Colombia, súper, súper estrictos con eso. No dejan salir a la gente a la calle y entonces, ¿qué pasa? Pues, la gente no está en la calle. Sí, entonces, al final de cuentas es lo que tienen que llegar a ser todo, tarde o temprano tiene que pasar. Lo que pasa es que es triste que llegue a pasar en un país después de tantas advertencias y que pase el tiempo y el tiempo y se deje avanzar. Mira, ojalá que esto llegue, Juana, para todos con misericordia, ojalá que día a día también, ¿cómo a veces sacar lo positivo de momentos difíciles? Que tú también lo has podido hacer, amigo. ¿Cómo tú transformaste una enfermedad en algo de cambio, de sanación, de motivación? Platicabas, por ejemplo, de que puedes ahorita, por ejemplo, tus trabajos, ponerlos en una plataforma digital. O sea, ¿cómo darle la vuelta a la moneda y decir, de esa crisis, de lo que pasó con el coronavirus, yo pude crecer, mi empresa pudo crecer o pude salir adelante? A ver, yo creo que eso es, eso que estás diciendo es súper importante porque al final de cuentas, esto nos está pasando a toda la humanidad. Todos, todos estamos juntos en esto. Todos. No es como los rayanos acá, yo soy España. No es un huracán que pasó en un país, no es un terremoto que pasó en otro. Nos está pasando a todos. Entonces, de alguna manera, es algo, o sea, Dios, todas las cosas tienen un propósito. Dios nos pone las cosas por algo. Entonces, hay que preguntarnos. No estoy hablando de castigo divino, ni mucho menos, porque esas son cosas. Y la luz nunca tiene un propósito negativo. ¿Estás de acuerdo, Juan? Todo tiene un propósito. Yo lo que creo que aquí nosotros tenemos que ver por qué Dios a lo mejor quiere que estemos encerrados, por qué a lo mejor nos está poniendo este desafío en el que vamos a tener que estar más alejados de los demás, pero a lo mejor más preocupados por los demás. Pero a lo mejor más cerca, porque mira, aquí estamos haciendo un en vivo. Entonces, a lo mejor tenemos que aprovechar estos días, no para lo que hacen muchas personas, que cuando les toca quedarse encerrados, porque es como cuando viene un huracán. Yo sé que tienes que salir a trabajar, pero si hay un huracán, cuando hay huracanes aquí, muchas veces los huracanes se vuelven fiestas. Pues en este momento que vamos a estar todos como encerrados y aislados, a lo mejor tenemos que pensar, tenemos que aprovechar este tiempo para reflexionar, para orar, para meditar, para encontrar la solidaridad, pensar en los demás. No sé, es ese... Hay que ver exactamente qué es lo que quiere Dios de nosotros en esta prueba que nos envía. Pero es una prueba. ¿Sabes qué? A mí me encantó hacer esto en vivo porque yo, pues nada, te quería recordar que yo estoy aquí para ti, que no importa la distancia entre tú y yo. Siempre que nos volteamos a ver a los ojos hay un amor ahí que nunca morirá. Así es. Y que al final del día que esto sirva, Juan Manuel, para acercarnos más, para estar en familia, para tener un contacto más profundo, para reflexionar, para hacer introspección y para salir adelante. Esto pasará. Esto pasará. Y ojalá después del encierro, gracias al coronavirus, seamos unas mejores personas y a todo lo que está pasando a nivel mundial. Ojalá, ojalá, ojalá eso suceda porque realmente de nada sirve una crisis si no le sacas un provecho que es como un aprendizaje, ¿no? Esta crisis a lo mejor no tuvo que haber llegado, pero si llegó es por algo y hay que sacar lo mejor de ella. Y sin echar culpas, todos somos responsables, tomando responsabilidad, tomando precaución y decir que vamos a salir adelante. Exactamente. Así mismo pienso yo. Ay, ¿de qué? ¿Cómo está? Luis, me estabas gritando por ahí, ¿verdad? Mi perrito. ¿Sí? Estaba, sí, estaba. Por ahí lo dejé encerrado. No es cerrado, pero no lo dejé salir al balcón para que no venga a ladrar. Ay, aquí está el Tomasito, que te quiere y te extraña. Ay, Tomasito, tan bello Tomasito. Muy guapo, ¿no? Sí, qué belleza. Mira, ¿y cuándo vas a venir a Miami? Ay, ya quiero, ya quiero. Bueno, ahora es complicado. Justo en esta zona es complicado. Pero, pero sí quiero mucho a Miami, le tengo un cariño súper especial. Y a todos ustedes, cuídense mucho. ¿Cómo están? Ayer hablé con la Caro. Sí, te vi, te vi. Vimos el envío. De rolos, Carolina. Sí, con sus rollos y todo en la cabeza. Y ahí, ¿cómo extrañas? ¿Cómo extrañas? ¿Te acuerdas cuando no nos hablábamos, Juan? Y suelta la sopa, nos volteábamos, a ver, así. Bueno, y yo no sabía. Y esa parte de la que está hablando de eso. Déjame contarle yo a la gente, porque la gente no sabe. Porque Andreita, ahí donde la ve, pues es muy consentida. Claro. Es una niña consentida. Entonces, y malcriada. A veces bien malcriada. Entonces yo llegaba, y ella se molestaba conmigo por cosas de... De leona. De leona. Como de adolescente, casi. Me molestaba conmigo porque yo le dije tal cosa, o cualquier cosa. Y entonces yo comenzaba... Esa es la clave, la clave. Yo, Andreita, Andreita. Y ella se volteaba... Y indigna. Yo, ay, Andreita, Andreita, ven. Mija, que te quiero contar tal cosa. Y ella... Así, me volteaba la cara como de tres novelas. Es como que estudié en el CEA. Pero eso... Y luego era así, como 15 minutos, hasta que yo ya comenzaba. Yo dije, no, ya, ya vamos a contentarla. Entonces lo que hacía era... Ella estaba sentada al lado mío. Y yo la agarraba y la hacía así, como acariciándole aquí el brazo. Así, Andreita. Y ella... Me quitaba el hombre. Y yo le decía... Andreita. Mira, esta es la clave. Le decía, la mirada, le decía... Andreita, qué bonita que estás hoy. Y ella... Ella como que... Se quedaba quieta, como diciendo... No me está diciendo así. Le volvía a decir... Andreita. Qué bonita que estás. Y ella... Y ella así, como que iba obligando. Y de repente así, como que... La tercera vez que le decía que estaba bonita, hacía como que... Una ruta así, como tímida, como ya como rompiendo el hielo. Hasta que ya finalmente me hablaba. Eso era una cuestión como de 20 minutos, 22 minutos, más o menos. Es que con ese acento colombiano, Juan, yo no puedo. Viste que estuvo J Balvin. ¿Te acuerdas de nuestra anécdota con J Balvin? Claro, cómo olvidarla. Estábamos en los billboards y Juan Manuel tiene muy buen ojo para los artistas. De repente, Juan, pues, colombiano y tal, y la fan de J Balvin. Y había un tipo al lado del bote de basura. Estábamos haciendo un behind the scenes para Telemundo, para suelter eso con los billboards. Estábamos colados. Ah, colados. Estábamos colados en backstage grabando con los artistas coladas. Sí, y en eso me dice Juan, oye, Andrea, ese es el de las 6 de la mañana. Y yo, eh, sí, es J Balvin, vamos a entrevistarlo. Y yo, bueno, va. Empezamos con la camarita, no sé qué. Sé que la mañana es la canción, por si acaso no se acuerdan, son las 6 de la mañana. Se la tuve que cantar y todo. Le dije, eso es el que canta la canción. Y me dice, qué un... Ay, vamos a saludarlo. Y llegamos y nos quedamos. Y empiezo a hacer la entrevista, y de repente, ¿qué va pasando? Enrique Iglesias. Claro, una entrevista con el celular, con una selfie, entrevista. Y entonces, de repente, llega Enrique Iglesias, ¿y qué pasó, Juan? O sea, estamos los tres, J Balvin, Andreita y yo. Mira, Andreita, es el que está, se va a bailar, 6 de la mañana, no sé qué. Ay, sí, y tal. Y de repente, en ese momento, está caminando por el frente nuestro, Enrique Iglesias, y ella nos deja, literalmente, estamos así con J Balvin, y sale ella, ¡Enrique Iglesias! ¡Enrique Iglesias! Y se puede estar con Enrique Iglesias. ¡Pero era exclusivo, Juan Manuel! Era por favor, era exclusivo. Lo mejor tirado ahí, al lado del bote de basura. ¡No! Al lado del bote de basura. ¡No! No, era porque tú te ibas a quedar con él, y yo tenía que ir por la estufa. Sí, claro. Enrique Iglesias. Y luego, como a las 5 de la mañana, después del after party de los billboards, ahí ya no estaba yo, pero seguramente, ella se encontró con J Balvin, y J Balvin le dijo, ¡Ah, tú eres la que me cambió por Enrique Iglesias! ¿Y dónde está en Enrique Iglesias? ¡Ay, que por cierto, la entrevisté súper bien para hoy, Juan! ¡Qué bueno que trae este disco de J Balvin! Sí, está increíble, Juan Manuelito. ¿Y le recordaste lo que... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Este momento nunca pasó. Este momento nunca pasó. Oye, amigo, estoy tomando café. Me acuerda de ti. ¡Ay, amiga, muy rico! ¡Han, Colombia, mi hermano! ¡Te quiero, Juanma! Yo también. Te amo. Gracias por pasar este momento con nosotros. Le deseamos la mayor de las suertes a Miami en todo esto, a Estados Unidos, a todos. A nivel mundial estamos juntos, agarrados de la mano, pero con el corazón, porque no nos podemos agarrar. Pero bueno, mandando siempre la mejor energía. Y qué padre tener esta charla, que es como, de tú y yo, invitamos a los demás a amistiar como siempre. Así es, Andreita. Pues gracias por dejarme participar de tu live y me encanta estar aquí contigo. Cuídate, por favor, y todos los que nos están viendo en México y en cualquier lugar del mundo, porque esto no es de un solo país, óyense mucho, lávense mucho las manos, mantengan la distancia, no se den las manos, no se saluden de besos. ¿Tú cómo estás haciendo eso, Andreita? Ya, tú ya sabes que hice un mesucona, ¿no? Bueno, eso es de verdad. Es de las partes. Perdón que ya estaba terminando esto, pero te lo quiero decir. Sí. Es muy complicado, yo sé, muy complicado dejar de saludar cuando somos tan saludables. Pero además te voy a decir algo. Juan Manuel llegó a México. Acá está Magda. ¿Quieres saludar a Juan Manuelito? Hola, Juan Manuel. Hola, Magda. Qué bonito. ¿Cómo estás? Bien, pues estoy luchando el chat, platicando de amigos, invitando a algunos en el live. Oye, pero Juan Manuel cuando vino a México me dijo, ay, Escalona, pero esta es la ciudad del amor. Y yo, ¿por qué, Juan Manuel? Porque aquí en el metro, en el parque, todo el... En la calle, uno se encuentra pesándose. O sea, dicen que París es la ciudad del amor. ¿Qué ciudad del amor va a ser París? La ciudad donde siempre están demostrándose el amor es el metro. Pero es importante lo que le estoy diciendo a Andrea. A mí lo que más le costó trabajo en la oficina fue llegar y no dar la mano. O tomar un abrazo o un beso. Pero ¿sabes qué? No es una cuestión de, ay, pues me van a decir antipático. No, es una cuestión de responsabilidad. Cuando alguien llega y todavía tiene el impulso de ir a darme la mano, yo hago esto. Pero con una sonrisa, porque no hay que ser antipático. Le pongo el codo. Yo le hago así. Sí, yo le hago también el codito. Pero hay que hacerlo, porque es que si no, es que es una irresponsabilidad. En este momento... Totalmente. Y la salud y cuidarnos es de todos. Claro. Por saludar tanto la tuya como la mía. Exactamente. Así que por favor, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, dando tantos abracitos y tantos apapachos y tantas cosas. No. Te lo he quitado, Juan Manuel. Estamos en México ya. Y oye, cuando pase esta crisis, a ver si podemos viajar. Por favor, ven aquí. Dile tu cuarto. Oye, ya te limpiamos el cuarto del medio, Juan Manuel. Así te quedó brutal. Qué divino. Me encanta. Sí, 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 sí. Pero sí, amigo, la verdad es que estamos con toda la precaución. Estoy feliz porque estoy en una empresa que nos cuidan muchísimo, que nos toman la temperatura, que hay muchísimas mujeres antibacteriales, que todo el tiempo hay sanidad, que todo el tiempo están limpiando, que todo el tiempo están desinfectando. O sea, me siento muy protegida, también cuidando a mí, mi energía, cuidando a los demás, comiendo bien, alimentándome bien, durmiendo bien, teniendo las defensas altas, en un lugar donde estoy cuidada. Y de mi casa, de mi primera casa, voy a mi segunda casa y me regreso a mi casa. O sea, siempre estoy en casa, que es el consejo que en lo personal doy para la gente que lo pueda seguir. Es lo mejor que se podría hacer. Y pues que nada, que estamos juntos con esto y que como país, como mundo, ya nos toque misericordia con esta enfermedad y que le podamos sacar lo mejor. Así es. Sabias palabras. Te quiero. Yo también. Te amo. ¿Algo más que quieras agregar en este live? ¿Alguna de las cosas? ¿Ya has callado a Lucho mucho o no tanto? No. Solo quiero decirte que estás como siempre así espampanante. Me encanta verte en pijama, pero súper sexy. ¡Oye, no es pijama! ¿No? ¿Qué? Ah, bueno, bueno, no sé. Perdón. Decígame que qué bochita estoy. No es pijama. ¿Qué es? O sea, sí parece pijama porque está cómodo, pero no es pijama. Pero bueno, podría ser una pijama muy cool, pero bueno. No, perdón. Perdón. No, no, ya, no sé, ya, no se ve como pijama. Obviamente que no. Perdón. Divina estás. Juanma, diles. Si alguien me pone de mal humor, ¿qué me tiene que decir? Que estoy divina, ¿no? Que ya conecto. Estás hermosa. Bella. Qué linda estás hoy. Hoy, Dios. Te amo. Te extraño. Yo también. Bye, mi Juan. Chao. 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 Bye, gente. Chao. 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 Gracias.